Y Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clánsula, en Tenecí. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos en nuestro estudio Relámpago, ¿verdad? Devocionales en menos de 10 minutos, o alrededor de 10 minutos, para la iglesia que habla hispana, donde tratamos temas teológicos muy importantes que nos conciernen a todos, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio Relámpago. Padre, Señor, damos luz para que nosotros podamos exponer estos temas correctamente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tenemos un tema muy importante de, ¿qué son los lugares celestiales? Si nosotros vemos la Biblia, podemos ver que hay cuatro partes donde menciona estos lugares celestiales. El apóstol Pablo primero se encuentra en primera de Efecios, en primer capítulo, versículo 20. Dice, el cual operó Cristo, resucitando de los muertos y sentándose a la diestra en lugares celestiales. Entonces, la Biblia nos dice que lugares celestiales es hasta arriba, hasta el trono de Dios, ¿verdad? Es el espacio. Vamos a verlo. Muy importante eso. ¿Qué sigue Efecios 3, 2, 6? Dice la palabra de Dios. Esta es una cita muy importante que quiero que se la aprenda. Y dice, pero, dice, y estando nosotros muertos en nuestros pecados, podió vida juntamente con Cristo. No, por gracia soy salvo, y versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, cuando nosotros queremos al Evangelio de Gloria, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras, dice que nuestro espíritu se fue a sentar, ¿dónde? ¿Verdad? Aquí estamos nosotros, entonces nuestro espíritu se fue a sentar al lado del trono de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos aparte nuestro lugar. Por eso la seguridad, la salvación es eterna, porque Él está poniendo nuestro espíritu que estaba muerto en lugares celestiales, ¿verdad? Y es muy necesario que nosotros, cuando nosotros estamos aquí, nosotros aprendemos la palabra de Dios, porque cuando nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, estamos alimentando nuestro espíritu que está en el cielo, si usted no lo sabe. Si no, el espíritu que está en el cielo se queda sin comer. Entonces, es muy importante que sepamos que murimos juntamente con Él y fuimos sentados en lugares celestiales. ¿Verdad? Efesios 3.10 dice la palabra de Dios, para que con la multiforme saliduría de Dios, que sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Entonces, habla de principados y potestades, ¿verdad? ¿Qué son principados y potestades? Vamos a tener un programa en el relámpago, que son estos, pero muy rápidamente les lo vamos a explicar, es alguien en el cielo que tiene autoridad, o alguien del ejército de Satanás que tiene autoridad, porque también hay ejércitos de maldad. Entonces, vemos que estos están en lugares celestiales. Y, último, ¿verdad? La armadura de Dios, Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La batalla espiritual es en las regiones celestiales. ¿Y qué es la región celestial? Vamos a explicarlo muy rápidamente, ¿verdad? La región celestial es el espacio, el espacio de aquí, aquí estamos en la Tierra, la Tierra, y entonces, un milímetro para arriba, hasta llegar al tercer cielo, ese es el espacio celestial, el lugar celestial. Entonces, Satanás puede estar en todo ese lugar, por eso Satanás se llama el príncipe del aire, porque no puede pisar la Tierra. Pero, claro, él no puede entrar al tercer cielo, porque él fue sacado del tercer cielo. Pero, cuando Dios manda a sus ángeles, y manda un mensaje, como dice en Daniel, ¿verdad? Usted puede librar una batalla en lugares celestiales, para que esta noticia, o esa petición de oración llegue. Entonces, cuando usted le pregunte, ¿qué son los lugares celestiales? No necesariamente, como muchos piensan teológicamente, que es un campo de batalla. No. El tercer cielo es todo el espacio donde hay aire, hasta el tercer cielo, porque en el tercer cielo hay aire, quizás no hay oxígeno, pero hay aire. Entonces, usted sabe que ahí se puede desenvolver el maligno, como todos los ángeles. Entonces, él dice que ya nos sentó, juntamente en lugares celestiales, en el trono de Dios, y nos volvimos juntamente con él, y nos sentó ahí, y que hay potestades en estos lugares celestiales, y también, pero también se le llama lugares celestiales, en todo lo que hay de aire, pongo mucha atención, hay muchas ¿qué? Ideas. ¿Verdad? Entonces, como hay muchas ideas, donde quiera que hay aire, hay mucha oposición ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces, esta es la verdadera guerra espiritual, que se desarrolla en lugares celestiales. Hay todas las ideas de filosofía, evangelios contaminados, evangelios adulterados, otras religiones, todas las mentiras, contra la palabra de verdad. Esta es la verdadera guerra espiritual. Bueno, este es un pequeño devocional, ¿verdad? Relámpago, vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio de relámpago. Yo te pido Señor, que nosotros entendamos, y comprendamos, y podemos explicar a otros, que es una región celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.